Las instituciones de primera respuesta se reunieron con carácter de urgencia en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER, con el objetivo de exponer los planes de contingencia ante la situación de los distritos afectados por las bajas temperaturas. Hay que resaltar una situación muy importante. Hoy día hemos recibido las exposiciones de cómo se viene formulando el plan de contingencia, sobre todo de los tres distritos altoandinos que son los más vulnerables ante las bajas temperaturas. Hay que resaltar algo muy gratificante, es que se está trabajando mucho en prevención. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional abastecerá con ayuda humanitaria los almacenes adelantados, así como el principal, con el fin de brindar ayuda oportuna a la población ante las bajas temperaturas o alguna otra emergencia. Planes de contingencia y a reforzar estas acciones en prevención de ser necesario, llevarles ropa de abrigo, frazadas sobre todo para la población mucho más vulnerable, que son niños, que son los ancianos, las mujeres embarazadas. Por su parte, el Jefe Regional de Defensa Civil, Carlos Valareso, llamó a las organizaciones y empresas privadas para canalizar toda ayuda y campaña de donación para la población de la zona altoandina afectada por el friaje a través del COER Lambayeque, a fin de evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de la situación. Coordine con la autoridad local para que se haga una distribución correcta a las familias que realmente lo necesitan. Y mejor si esa coordinación también se hace con los puestos de salud, donde están registradas las personas que requieren un apoyo con ropa y abrigo. En la cita estuvieron presentes diversas instituciones del Estado como Defensa Civil, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Prefectura, Autoridades Municipales, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Prefectura, Autoridades Municipales, entre otras organizaciones de la sociedad civil.